Sí, la verdad muy contento, recién llegado, así que vamos esperando a esta tarde empezar nuestro entrenamiento. Bueno, ya realizaron la primera parte de esta jornada y con expectativas, ¿no? ¿Con qué expectativas llegas al Club de Cipolletti? Y con las mejores. La verdad que hicieron imposible porque venga, ahora me queda a mí hacerlo todo, me queda en mi parte demostrar por qué me trajeron y espero jugar, esta era la expectativa. Bueno, terminaste el año pasado con una lesión, pero bueno, con la frente alta ya y esperando aportar para esta última fase el torneo argentino. Sí, sí, me había lesionado en un partido de Copa, pero ya estoy bien, estoy para entrenar, así que ya he entrenado allá, así que estoy bien. Venís de Uruguay, de un fútbol muy fuerte, donde se juega muy rudo, ¿cómo ves el fútbol de la Argentina y el de la Patagonia más precisamente? Bien, allá de todo, mucho roce. La categoría de la Argentina ya es mucho roce, pero ahora ya como uno tiene experiencia, ya sabe cómo es parte del fútbol, así que hay que ponerse a tono ahora con el preparador físico y esperarlo mejor. Tú estuviste hablando con Roger, te habló más o menos cuál es la idea que tiene contigo, que juegues desde enganche, tu posición la que más te gusta o qué idea tiene con vos. No, con él no lo vi todavía, pero yo vine porque soy enganche y juego de eso en media punta, puede ser también, pero mis características son de enganche, me gusta más hacer jugarlo delantero, pero ahora la tarde tengo que ir a hacerme la revisación médica y ya después ya arrancarlo de entrenamiento. Bueno, ¿por cuánto tiempo te quedás aquí en el club? Por ahora son seis meses, espero sean por mucho más. Bueno, la bienvenida al club y ojalá puedas aportar lo que ya sabés y disfrutemos de tus goles en la cancha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.